¿Qué es la música de rumba? Para mí, lo que me gusta de la música de rumba es los elementos percutivos sobre todas las cosas. Porque así, cuando yo me siento a tocar, siento el sentimiento que me sale adentro, doy todo. Y es lo que me gusta de los elementos de la rumba.